Pero es cierto que nunca se había forjado un acuerdo para promocionar la marca cartagena, tampoco teníamos una marca propia como la tenemos ahora a raíz del proyecto de embajadores para promocionarnos como hacen otras grandes ciudades, sobre todo grandes capitales del Mediterráneo en las que nos fijamos actualmente desde la estrategia, del plan estratégico de turismo a través del deporte para aprovechar, como digo, las oportunidades que tenemos a través del deporte y lógicamente el primer equipo es una gran oportunidad. El acuerdo que hemos firmado es un acuerdo de patrocinio puro y duro, un contrato de patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena para que la marca cartagena esté presente en las equipaciones y que también esté presente en la Utelevisiva y que también esté presente, por tanto, en todas las retransmisiones con el impacto que tiene económico, de rentabilidad, por cada euro que aportamos desde el Ayuntamiento. Como sabéis, se multiplica, puesto que todos sabemos la fuerza que tiene la Liga, el potencial que tiene a través de todos los abonados y, sobre todo, la gran afición que existe al deporte, al fútbol, que es el deporte mayoritario, y aprovechar ese canal, como decía. Insisto, marca Cartagena a través del primer equipo de promoción. No se me ocurre ahora mismo un mejor canal que nuestro EFSE. Cuando hicimos la campaña de embajadores, hay determinados elementos que nos unen a todos los cartageneros, el Mar Menor, la Semana Santa, los espacios naturales siempre salen, nuestra gastronomía, el caldero y el EFSE. Siempre sale. Lo que nos une, lo que nos toca el corazón, con lo que nos sentimos identificados, nos representa, es el primer equipo de la ciudad, es el EFSE y, por tanto, creo que hoy todos los cartageneros van a sentir el orgullo de ver que su ciudad está presente también de una manera mucho más clara, más explícita, en las equipaciones del primer equipo. Creo que es un gran día para todos los cartageneros, por varios motivos. Primero, por lo que tenemos en la espalda, por recuperar la marca Cartagena y por incorporarla a la primera equipación del club, del primer club de la ciudad, después de meses de negociaciones. Esa marca Cartagena paseará por todos los campos de España, por el fútbol profesional, a lo largo de la temporada 24-25. ¡Gracias!